Bueno pues atentos porque ya les decíamos vamos a presentar un proyecto que viene financiado desde Europa pero que trae bueno novedades porque pues porque lo que busca sin duda es bueno plantear la empleabilidad en femenino en el sector del videojuego es un proyecto como decimos que fomenta la participación de la mujer también la empleabilidad y que bueno firman o firma el centro superior de diseño hacer creativo nosotros hemos traído el proyecto fair game y vamos a hablar precisamente con protagonistas la primera de ellas es la responsable de relaciones internacionales de este proyecto fair game roberta hueso buenos días hola buenos días bienvenida a los estudios y además viene muy bien acompañada porque evidentemente la otra pata si me permiten no de este proyecto pues lo firma como les decimos el centro superior de diseño hacer creativo que bueno pues la cara representante el director del mismo es juan benito buenos días bienvenido bueno y que entre los dos lo que queremos evidentemente no es buscar esa explicación redonda para entender o hacer entender bueno que primero el videojuego es un o el sector del videojuego está está en auge y segundo que las mujeres también pueden formar parte del mismo y es cierto hay una creencia hay limitante que dirían ahora los coach que es como que piensas en videojuegos y automáticamente pues ves al hombre o al niño jugando bueno no hay mucho más no en este caso así que roberta si te parece empezamos por por el principio por explicar cómo surge el proyecto fair game y de qué manera se consigue la financiación desde europa no para que sea una realidad en zaragoza vale pues el proyecto surge como una iniciativa nuestra del centro superior de diseño hacer creativo para mejorar la formación y para mejorar la empleabilidad también de nuestros alumnos entonces nos ponemos en contacto con un ut hub que es un centro de formación oficial aquí en zaragoza sí que imparte los cursos de el android engine que es el motor el software por entendernos un poquito que se utiliza para el desarrollo de videojuegos de los más famosos como el fortnite por ejemplo vale que es de epic games entonces es una formación muy específica y que hay muy pocas personas que saben impartir esta formación y muy pocos profesionales formados en este motor y está bueno demandado de una manera impresionante en eeuu y cada vez más en europa que pasa que no hay talento o sea no hay personas que sepan manejar este motor entonces junto con ellos buscamos más socios por europa otras universidades que participan la nueva academia de bellas artes de milán y mojolin a la universidad de budapest y luego la royal danes academy de dinamarca fíjate dinamarca italia hungría y aragón este es como como muy pionero y como bien dices es como ir no adquiriendo habilidades es en este caso sobre ese motor o sobre ese programa determinado lo interesante nuria también por comentarte es que este motor se utiliza para el desarrollo y la creación de videojuegos pero que cada vez se utiliza en más industrias vale entonces cada vez más en el cine en la sector inmobiliario pues para hacer los rendes de los edificios por ejemplo de nuevas viviendas se utiliza cada vez más entonces nos parece que es una herramienta que puede abrir muchas puertas a nuestros alumnos ya sea para modelar el diseño de moda en 3d a tiempo real o para poder introducirse en cualquier otro otro sector desde el diseño tal es así si no me equivoco juan que incluso habéis llegado ya pues a un convenio colaboración a un acuerdo no para que la escuela de diseño ya de alguna manera forme también alumnos exclusivamente pues en una en una formación sobre este motor si así es nosotros hemos llegado a un acuerdo con la empresa judy hub que es el centro homologado por la empresa multinacional epic games que para introducir poco a poco el conocimiento de este motor de búsqueda de nuevas tecnologías en 3d para ir completando nuestro plan curricular oficial tanto en el diseño de gráfico fundamentalmente el grado de diseño gráfico como también en ciertas asignaturas en el diseño de moda creo que es un es un acuerdo muy interesante porque lo que buscamos como empresa formativa académica es mejorar mejorar la formación de nuestros estudiantes para mejorar su empleabilidad con lo cual vemos que este sector ya no sólo en videojuegos como ha dicho robertas sino tema inmobiliario tema de spots de series tiene una ampliabilidad increíble y creciendo con lo cual es muy interesante decir nosotros además del plan curricular oficial que por supuesto lo cumplimos mejoramos nuestra formación a los alumnos con esta formación que se va a ir incorporando a lo largo de los cuatro años que los estudiantes están con nosotros ahora volvemos al proyecto europeo pero me gustaría aprovechar juan que tenemos aquí para poner un poquito en valor el centro quiero decir a los diseñadores al que tiene en su adn el talento creativo que esto ocurre mucho hay personas que dicen no no yo esto no y hay otras que es que lo necesitan precisamente bueno pues para 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 crear para formarse para estar ágilmente también más activo en aragón hay talento hay ganas la escuela bueno pues pues se observa en estos años tras la pandemia no sé no cuáles son un poquito los números que manejáis hay mucho hay mucho talento y lo que es una pena y es nuestra labor es darnos a conocer las enseñanzas artísticas superiores son enseñanzas a todos efectos universitarios son estudios de grado universitario de cuatro años 240 créditos cts y a todos los efectos es se equivale a un grado universitario sí que es cierto que las enseñanzas artísticas de diseño que son diseño de moda diseño gráfico diseño de producto y diseño de interiores se tiene que introducir más en el ámbito escolar es decir los alumnos ya de bachillerato tienen que conocer que hay salidas profesionales muy interesantes sobre sobre todo donde ellos pueden plasmar su talento entonces nosotros específicamente impartimos el grado de diseño de moda tenemos 25 años de experiencia y el diseño de gráfico de acuerdo y obviamente hay distintas escuelas pero nosotros al ser la ley nos limita el número de alumnos por aula nosotros tenemos únicamente 20 alumnos por clase con lo cual nuestra personalización de la educación nuestro seguimiento de alumno y sobre todo el cómo le acompañamos desde que entra por la puerta hasta que sale hasta que ingresa es muy personal de acuerdo entonces desarrollamos el talento que trae dentro que muchas veces hay que hay que mejorarlo no pero sí que es cierto que son enseñanzas donde en aragón están teniendo éxito poco a poco nos tenemos que dar a conocer más que los alumnos de bachillerato y de formación profesional vean que hay una hay una alternativa a la universidad tradicional como son las enseñanzas artísticas superiores y que son muy interesantes en hablamos evidentemente no de la formación que lleva el centro ahora bien el diseño está poco también vinculado con el talento a la creatividad a la juventud esto es una creencia falsa tenemos también alumnos más mayores dentro de este proyecto europeo más allá no de las universidades o las muchachas jóvenes que quieran formar parte de este aprendizaje motor y que estén dentro de la escuela hay más líneas en este caso diseñadas para para personas bueno pues que quizás no quieran reinventarse quieran formarse que no accedan a un grado como tal pero sí a la formación específica roberta dentro del proyecto dentro del proyecto dentro del proyecto el curso de verano que se ofrecerá sí que será para las alumnas jóvenes de estas universidades pero el proyecto también ofrece otro tipo va a ofrecer otro tipo de productos por así decirlo que que se realizarán durante estos 28 años que dura el proyecto hasta abril de 2025 como es un documental vale con historias reales de mujeres dentro del sector del videojuego desarrolladoras de videojuego contando es un poco su experiencia de cómo han llegado hasta allí vale y de la realidad de el sector del videojuego que está dominada por hombres entonces el objetivo del documental es por un lado concienciar y dar a conocer esas oportunidades que existen para las mujeres dentro del sector pero también con el doble objetivo para decirlo así de intentar cambiar un poco la realidad a la que se enfrentan las mujeres que están dentro no porque a veces es un ambiente un poco hostil no pues para eso para intentar que sea un poco más amigable para las personas que las mujeres que van que van entrando al sector con este mismo objetivo también se desarrollará en dinamarca una una semana del empoderamiento y liderazgo colaborativo en el que se van a desarrollar una serie de actividades que se podrán seguir a través de una página en la página web que tendremos del proyecto de forma virtual en el que puede estar bien estar abierto a la participación de todo el mundo y que será bastante interesante porque serán unos perfiles y unas personas bueno de mucha relevancia y con mucha experiencia en el sector claro con la idea esto de intentar visibilizar el problema e intentar contribuir de alguna manera a mejorarlo entiendo juan que bueno sumando evidentemente no sumándose a este a este proyecto y buscando también la manera bueno de atraer en este caso a aquellos jóvenes o aquellas muchachas que quieran formar parte no de este proyecto claro nosotros desde hace ya unos años estamos involucrados en distintos proyectos europeos este es de hecho ese es el tercer proyecto europeo que lideramos el primero fue stitch el segundo que está en vigor es el granny for the trendy y este es el tercero el fair game y todo está enfocado a hacia lo mismo si nosotros nos tenemos muy claro los objetivos como como institución académica que somos que es mejorar la formación de nuestros alumnos aportándoles distintos puntos de vista distintas materias para buscar su mejorar su empleabilidad entonces todos los proyectos que estamos involucrados tienen ese objetivo y creo que todo aporta aparte de darnos un cáliz internacional muy interesante porque lo tanto los docentes con todo el claustro docente como los alumnos pueden participar en estos proyectos con lo cual bueno pues se les abre una visión unos unos se les rompe también paradigmas a la hora de internacionalizar mucho sus experiencias los tantos estudios como su como su experiencia vital entiendo es una pregunta de primero de básico pero es una realidad no entiendo que el nivel el idioma que decir el nivel pues de inglés en este caso de un segundo idioma será fundamental no para entender también el proyecto sí desde luego es verdad que es algo que exigimos desde que entran a hacer creativo que los que quieran participar también en erasmus en movilidad por ejemplo y otros acuerdos que tenemos a nivel internacional pues claro tienen que tener un muy buen nivel de inglés dentro del plan curricular hay inglés para diseñadores y luego también ofrecemos a los alumnos de primer curso cuando entran prepararles para que se puedan ir examinando y que salgan no sólo ya con el título oficial de diseño de moda de diseño gráfico pero también titulados en un nivel de inglés pues roberta una última cuestión simplemente por 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 saberlo no también y por dejarlo ahí va a ver ya están seleccionadas esas esas 20 mujeres está el proceso abierto cómo se encuentra la circunstancia pues mira el lanzamiento del proyecto fue la semana pasada que vinieron todos los socios aquí a zaragoza y bueno empezaremos ahora con el proceso de selección sí que hay ya alumnas interesadas pero claro se tiene que llevar un proceso de selección para poder seleccionar estas cinco de cada universidad claro para poder acceder o entrar dentro de ese proceso de selección hay que ser universitario hay que estar dentro de la escuela diseño quiere decir ahora mismo un oyente o una o una oyente no para para el curso de verano sí pero como te comentaba dentro de los 28 años de los 28 meses del proyecto se van a desarrollar una serie de actividades bastante interesantes hay otro socio del proyecto que no te mencionado con bastante relevancia que se llama fem devs es una organización de chicas sin es una organización sin ánimo de lucro son suelen ser profesores son casi todas profesoras de programación y ellas organizarán los llaman meetups y pues eso encuentros de mujeres con interés por los videojuegos ya sean gamers que son ellas mismas jugadoras o mujeres que se quieren introducir en el en el sector y bueno con distintos objetivos se van a organizar tres durante el proyecto entonces esto estará abierto online y también no sé si te escuchan en madrid barcelona o valencia pero también serán allí los encuentros que se pueda asistir de forma presencial bueno pues esto está más que explicado yo creo que muy interesante si juan levantar vano acércate un poquito el micro si yo te quería comentar natalia que bueno dado el interés que pueda generar el proyecto y las enseñanzas artísticas nosotros este sábado casualmente tenemos la primera jornada de puertas abiertas pero que ya la tenemos copada es decir dado el interés para para mostrar en los dos grados que impartimos tanto de moda como gráfico ya lo tenemos el aforo completo pero el siguiente open day es el 11 de marzo sábado 11 de marzo se lo digo porque si algún oyente pudiera estar interesado tanto para él o para sus familiares que para conocer el centro conocer los estudios o conocer el proyecto están cordialmente invitados estaremos encantados de atenderlos bueno pues ya saben que aparte no de todo esto estaremos pendientes también de este centro estaremos pendientes de este proyecto para contar también y recordarles a nuestros oyentes y telespectadores bueno pues que que el sector del videojuego está en auge está en alza y que además la empleabilidad femenina se busca también desde el centro superior de diseño gracias a los dos por estar con nosotros muchas gracias bueno terminamos este espacio dejando precisamente bueno pues la participación entre instituciones europa universidades aragón y con este con este proyecto fair game coordinado por el centro superior de diseño